Prácticamente en el tema de tecnología no ha habido límites en la creatividad, el ingenio y por qué no en lo absurdo de algunos diseñadores a la hora de lanzar productos al mercado. Teclados, mouse y pendrives encabezan esta legión de accesorios, pero en este video veremos los ejemplares más inusuales que hayas visto. 6 extraños accesorios para computadora. Teclado ergonómico safe type. Quienes trabajan todo el día en la computadora, por si no estabas al tanto, pueden llegar a sufrir de tendinitis u otros problemas en sus manos, ya que los teclados normales nos hacen forzar posiciones que quizás no son las más adecuadas. Pero para evitar lesiones, una compañía creó el teclado ergonómico safe type, que busca que tus manos tengan una posición más natural al teclear. Aparte de que se ve ultra raro, no solo divide el teclado en dos, sino que incorpora una especie de manillas en sus laterales. Pero aún queda algo más raro en este teclado. Por su diseño no podías ver todas las secciones del teclado y por lo tanto, para no usarlo a ciegas, sus fabricantes incluyeron espejos retrovisores en sus costados, como si fuera un vehículo, pero en tu escritorio. Trek Dex. Como de seguro sabes, pasar largas horas diarias sentado frente a la computadora puede ser perjudicial para la salud. Pero a partir de ahora, para evitar los dolores de espalda, una empresa diseñó un escritorio caminadora, en el cual se puede colocar arriba una computadora mientras estás caminando todo el rato. Se hizo con la intención de disminuir la obesidad y los problemas de piernas y columnas. Y en sí fue con un buen fin, pero no sabría decirte cuántas personas lo usan. Peregrin Glove. En vez de usar un gamepad o un mouse común y corriente, ¿qué te parecería manejar tus juegos de PC con solo el movimiento de tu mano? Exactamente eso es lo que propone el guante Peregrin Glove. Este guante se coloca normalmente como cualquier otro y tiene en su interior sensores de movimiento que son interpretados como órdenes para controlar cualquier juego mediante gestos. Realmente no sé qué tan preciso pueda llegar a ser, pero si algún día se tiene la oportunidad de probarlo, no estaría de más. Mouse con arácnidos e insectos. ¿Estás cansado de siempre tener los mismos mouse comunes que todos tienen? Entonces estos mouse son los indicados. Por solo unos cuantos dólares en cualquier sitio web de ventas como Amazon, podrías comprar un mouse con una araña adentro. Arañas de todos los tipos, tamaños y colores, como también claro escorpiones y escarabajos. Cumple exactamente la misma función que cualquier mouse pero con el plus de tener un amigo que te acompañe siempre en la palma de la mano. Alpha Grip AG5 Esta rareza para los ojos de cualquiera vendría siendo nada menos que un joystick, teclado y mouse para tu PC. Absolutamente todo en uno. La empresa que lo diseñó pretende cambiar la forma en que hemos usado las cosas hasta el día de hoy. Aunque creo yo que pasar de un teclado y mouse tradicional a esta anomalía costaría realmente mucho. Se dice que puede escribir más de 50 palabras por minuto y su valor ronda los 130 dólares. Simulador de sexo El Oculus Rift tiene una gran cantidad de usos en el mundo de realidad aumentada y era cosa de meses hasta que apareciera uno muy especial que permitiera simular el sexo. Este tan particular simulador hace que el usuario se sienta dentro de la escena pornográfica que se le muestra y para su satisfacción se incorpora una mano robótica. No sé, saquen sus propias conclusiones. Si el video te gustó y te gustaría ver una segunda parte de accesorios extraños para PC, deja tu pedazo de me gusta acá abajo y suscríbete al canal. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. Chau.